En el mensaje anterior, vimos la ocasión cuando el apóstol Pablo confrontó al apóstol Pedro por haberse desviado de la verdad del Evangelio, no queriendo juntarse con los gentiles debido a la influencia ejercida por los judaizantes que habían venido desde Jerusalén y quienes insistían en la necesidad de abrazar las obras de la ley para completar la salvación. Inmediatamente después, el apóstol Pablo pasa a definir de manera detallada cómo nosotros recibimos salvación. Pablo comienza explicando la doctrina de la justificación, la cual ocurre por medio de la fe en Cristo Jesús y nunca por medio de las obras. La justificación que el pecador adquiere es un estado delante de Dios, mediante el cual el pecador es declarado no culpable a pesar de serlo. El apóstol Pablo explica cómo la justificación en Cristo quita de en medio la ley con todas sus obras como requerimiento para alcanzar la salvación, algo que es imposible para el ser humano. En este mensaje, el pastor Núñez no solamente explica, sino también aplica la realidad de la justificación por la fe y nos ayuda a saborear mucho mejor los logros de Cristo a nuestro favor. Sean bienvenidos. Buenos días y bendiciones para aquellos que no vi en un inicio. Yo quiero invitarlos a que abran la palabra de Dios en la carta a los Gálatas, capítulo 2. La pístola del apóstol Pablo a los Gálatas que hemos venido cubriendo. Que como algunos de ustedes han estado escuchando, ¿verdad? Es una carta que Pablo se vio en la necesidad de escribir en vista de ciertas desviaciones que habían estado ocurriendo en medio de ellos. Que habían escuchado el evangelio de parte del apóstol Pablo y, sin embargo, habiendo entendido la gracia de Dios dada en Cristo Jesús, de alguna forma se dejaron seducir por aquellos que habían venido de la iglesia de Jerusalén hasta Antioquía. En un momento dado, esos mismos judaizantes o personas como ellos llegaron hasta las iglesias de Galacia y allí entonces comenzaron a crear el mismo problema que habían creado en Antioquía de hacerles creer a los hermanos que ya habían abrazado la fe que en realidad para completar su fe, completar su salvación, si pudiéramos decir, era necesario abrazar las obras de la ley. Padre, gracias una vez más por el Espíritu que inspiró esta palabra, que sea ese mismo Espíritu que abra nuestro entendimiento y que nos permita refrescar lo que quizás ya habíamos entendido, afirmar, ahondar, afinar. Y haz una obra en nosotros, según aquellos que hemos ya entendido tu plan de salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si alguien me preguntara, escucha esta pregunta, a ver cómo tú la responderías. Si alguien me preguntara cuál es el mayor problema del ser humano, es una pregunta retórica, no necesitas responder en voz alta, pero para que la puedas responder en tu interior, no sé qué tú dirías o cómo lo dirías. Pero yo diría que el problema fundamental del ser humano es que Dios es santo y por tanto justo y que nosotros no somos ni una cosa ni la otra. El hombre de hoy no parece reconocer esa verdad y sin embargo, hombres del pasado, del pasado bien atrás, entendieron ese problema. Job y sus tres amigos entendieron lo que yo acabo de decir. Que Dios es santo, que Dios es justo y que nosotros no lo somos. Escucha en Job 8.20 lo que uno de sus amigos dice, su nombre fue Bildad, él dice lo siguiente, Dios no rechaza al íntegro y luego él amplía la explicación. Job responde inmediatamente en 9.2, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Dios ha declarado que Job era un hombre intachable, que no había nadie como él y sin embargo, Job dice, yo sé lo que es Dios, yo sé lo que implica el ser la esencia de Dios, pero yo no estoy seguro cómo un hombre puede ser declarado justo delante de Dios. Tú sigues leyendo y en Job 15.4, otro de sus amigos, Elifad, dice lo siguiente, ¿qué es el hombre para que sea puro? Es una pregunta. O el nacido de mujer para que sea justo. En otras palabras, el hombre es tan poca cosa que no puede ser justo. De manera que Elifad también sabía que el hombre no se ha encontrado justo delante de Dios. Tú sigues leyendo y en Job 25.4 te encuentras a otro de los amigos de Job que dice, en esta ocasión es Bildad, su nombre, ¿cómo puede un hombre puede ser justo con Dios? De manera que Job lo sabía, Elifad lo sabía, Bildad lo sabía. Job lo sabía también que en el capítulo 9, versículo 33 de su libro, o del libro que lleva su nombre, él dice, si hubiera un árbitro, un árbitro que pudiera poner la mano sobre Dios y sobre mí para que Dios removiera su vara. Job no sabía que él estaba en medio de un conflicto espiritual, tenía que ver con Dios y Satanás, pero él entendía que él estaba como bajo un castigo, una disciplina, lo que él llama la vara. Y él dice, el problema es que no hay un hombre, no hay una persona, no hay un ser que pueda mediar como árbitro entre Dios y yo. De manera que ese es un problema que nosotros tenemos y si alguien me preguntara o la misma persona me preguntara ahora, ¿cuál es el segundo problema grave del ser humano? Yo diría entonces, ¿qué es que él no tiene la menor idea, o nosotros no tenemos, la menor idea de cuán santo es Dios y tampoco tenemos la menor idea de cuán pecaminoso y apartado de Dios nosotros estamos? Sin Cristo. La razón de eso, el hecho de no tener, o la idea de que yo no tengo una idea de cuán santo es Dios, de cuán pecaminoso yo soy, es la razón por la que el hombre entiende que él puede alcanzar, que él puede llegar a la presencia de Dios y alcanzar un estado de justificación por sus propias obras o esfuerzo. Y eso es lo que hace que billones de personas religiosas, de hecho, la enorme mayoría de la humanidad, bajo una religión, permanecen todavía bajo condenación a pesar de la oferta gratuita de parte de nuestro Dios. Dios le ha hecho una oferta al hombre, una oferta tan dadivosa que es un yugo fácil y una carga ligera. Y el hombre ha preferido, por todo lo que hemos dicho hasta ahora, un camino de salvación que no solo es imposible, sino que también es pesado. Te ofrezco un yugo fácil y una carga ligera, pero gracias, yo prefiero este otro camino que es imposible y es extremadamente pesado. y lamentablemente el hombre ni se cree tan culpable como él lo es y al mismo tiempo se cree capaz de obedecer más de lo que él puede. Problema serio que tenemos. El hombre ni se cree tan culpable como él es y se cree capaz de obedecer más de lo que él puede. Un solo ejemplo, yo creo que lo ilustra, tú escoge una dieta y algunos no la pueden mantener, tú mismo la escogiste, de manera que esta va a ser mi ley y no la puede mantener por un año. Yo creo que algunos se dicen por un año, pastor, ni por un mes, ni por una semana y otros estarán pensando, bueno, ni por un día, pastor. Una dieta que tú escogiste y que no tiene que ver nada con moralidad y que te permitía incluso tener otros alimentos disponibles y ni siquiera la puede mantener. La idea de que yo puedo obedecer más de lo que puedo está tan arraigado en nosotros que los gálatas que ya habían entendido el evangelio, que habían entendido la salvación por gracia, volvieron a creer otra vez que era necesario abrazar todo este conjunto de obras de la ley para completar su salvación. En otras palabras, yo voy a abrazar de nuevo aquello que yo no pude cumplir para entonces completar mi salvación. Hello. Pero había un grupo tan influyente de personas consideradas por muchos como cristianos judíos, judíos que tenían cientos de años inmersos en el judaísmo, que habían abrazado a Cristo, pero de alguna manera no había forma, a ellos lo sacaron del judaísmo, pero no había forma de sacar el judaísmo de entre ellos o dentro de ellos y ellos entonces se van a Antioquía y allá crearon un problema, allá se encuentran con Pedro, allá convencen a Pedro de que deje de hacer lo que él venía haciendo, Pedro venía hablando, juntándose, comiendo, socializando con los gentiles y convencen a Pedro y la actitud de Pedro convenció a otros de que bueno, esto no se puede seguir haciendo y dejaron entonces de juntarse con los gentiles y Pablo se percata de esa hipocresía y le confronta como estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, Pablo narra ese encontronazo con Pedro y luego él procede a explicar la salvación otra vez y por eso yo titulé mi mensaje cuando la salvación necesita ser explicada otra vez. Si te has percatado cada mensaje hasta ahora en la carta a los gálatas está comenzando con la palabra ¿cuándo? Cuando el evangelio está en juego, cuando un líder compromete el evangelio, cuando la salvación necesita ser explicada otra vez y con eso yo quiero que tú leas conmigo del versículo 16 al 21, Gálatas 2. sin embargo, esto es como Pablo diciéndole a Pedro y al resto de nosotros, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios porque si la justicia viene por medio de la ley entonces Cristo murió en vano. Hay algunas frases, oraciones ahí un tanto difíciles de explicar pero hay otras que están más claras y no solamente que hay otras que están más claras que hay un versículo clave, central, centro de gravedad, eje alrededor del cual gira todo lo que nosotros acabamos de decir es el versículo 16. En el versículo 16 Pablo le recuerda a Pedro también nosotros hemos plural nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. Si hubo alguien en el primer siglo en el tiempo de Pablo que conocía que es imposible ser justificado por las obras de la ley fue Pedro tú creciste como tal te entrenó el Mesías tres años viste los milagros de hecho fuiste hasta protagonista de algunos milagros caminaste sobre las aguas viste estuviste en el monte de la transfiguración con Cristo y sabes que a la hora de la prueba le negaste tres veces y ahora Pedro a la hora de la prueba otra vez estás avergonzando del evangelio por eso es que está siendo confrontado por Pablo ya Pablo sabía que era imposible ser justificado por las obras de la ley él trató él creyó que había cumplido con la ley a cabalidad mientras estaba en el judaísmo pero él entendió finalmente la imposibilidad y eso es precisamente es el entendimiento de la imposibilidad de ser salvo por las obras de la ley que lleva a Pablo a la salvación y que lleva a Pablo a proclamar el evangelio de la manera como lo hizo quizás sea básico pero déjame decirlo una vez más porque recuerda el título del mensaje cuando la salvación necesita ser explicada otra vez la ley es el conjunto de los mandamientos de Dios que los diez mandamientos reflejan perfectamente en cuanto a su carácter moral pero la ley es el conjunto de todos sus ordenanzas tal como el judaísmo los conoció las obras de la ley es la ley puesta en práctica o la obediencia a todos los mandamientos de Dios de manera que ser salvo por las obras de la ley implicaba la necesidad o tú necesitarías una obediencia absoluta durante toda tu vida sin comprometerla a ningún grado y en ningún momento porque cualquier desviación de la media implicaría una transgresión no solamente la transgresión de un mandamiento implicaría la transgresión contra el carácter de Dios implicaría un asalto a la integridad del carácter de Dios de manera que tienes un chance y el más mínimo chance Santiago nos recuerda que si tú violas un mandamiento de la ley en 2.10 si mi memoria no me falla si tú violas un solo mandamiento de la ley eres culpable de haber violado toda la ley entonces déjame déjame ayudarte a entender lo que esto implicaría implicaría el ser salvo por las obras de la ley esto implicaría que tú vas a amar a Dios con toda tu alma toda tu mente toda tu fuerza sobre todas las cosas lo vas a amar tanto tan perfectamente tan extraordinariamente única por así decirlo que a la hora de pecar nunca vas a pecar porque siempre vas a amar a Dios más que tu pecado nos quemamos ya o no es como pastor ni siga que ya estamos buen dominicano fritos implicaría que no tendría ídolos no solamente el ídolo que se hacía con madera de bronce o de plata lo que sea pero tampoco ídolos en el corazón en otras palabras no habría nunca ninguna otra cosa en el segundo lugar en el primer lugar y Dios en el segundo nunca requeriría guardar el día de reposo como había sido ordenado en la antigüedad implicaría no tomar el nombre de Dios en vano que no simplemente se limita a no usar el nombre de Dios en un juramento implica literalmente en el sentido y lenguaje del hebreo implica no vaciar el nombre de Dios de su contenido lo cual implica a su vez que a lo largo de toda tu vida tú vas a vivir de una forma que nunca vas a deshonrar el nombre de Dios tendrías que honrar a tu padre y a tu madre cada segundo de tu existencia no podrías matar a nadie bueno por lo menos se lo pasé no espérate que el sexto mandamiento protege la integridad de la vida la dignidad de la vida humana de manera que cada vez que viola la dignidad de la vida humana has violado el sexto mandamiento los mandamientos tienen la letra de la ley y el espíritu de la ley cuando no lo violas en letra lo violas en espíritu no puedes cometer adulterio el espíritu de la ley tú sabes lo que es eso físicamente es la letra de la ley pero el espíritu de la ley es que ni siquiera lo puede pensar no podrías robar en ningún momento a nadie lo que implica lo que implica que debiste haber pagado todos tus impuestos todo el tiempo nunca habiéndote quedado con un centavo ¿cómo vamos? no podrías levantar falso testimonio contra tu prójimo o hablar mentira nunca en ningún momento ninguna mentira piadosa ni blanca ni transparente y no podrías codiciar absolutamente nada ni a nadie uff no pero no hemos acabado espérate todavía falta tendría que circuncidarte tendría que guardar las leyes ceremoniales tendría que guardar las leyes alimenticias que era lo que Pedro había comenzado a hacer bueno y tendría que orar y tendría que ayunar y tendría que dar limosnas a los pobres y pensamos que podemos cumplir las obras y pensamos que podemos cumplir las obras de la ley pero no hemos acabado después que hiciste todo eso Dios dice no pero espérate ok lo hiciste no lo has hecho pero vamos a suponer vamos a revisar ahora tus motivaciones y tus intenciones y Cristo viene y dice tú sabes que yo tengo un yugo ligero y una carga liviana Pablo viene más atrás dice déjame explicarte en un solo versículo porque es que no puedes confiar en la ley es que la mente Romanos 8.6 es que la mente del hombre pecador la mente puesta en la carne tiene dos problemas es que como es rebelde no se somete a la ley de Dios bueno pastor pero espérese porque yo he cultivado un espíritu sumiso coma ni siquiera puede o sea que ni quieres y si quisieras no puede ve y cumple la ley ahora la razón por la que tenemos que meditar sobre todo eso porque quizás tú habías pensado bueno si yo sé cómo es la salvación la estamos como explicando otra vez es para que pueda terminar apreciando lo que Cristo hizo por ti porque yo creo que muchas veces tenemos tan poco aprecio tan poco valor por la obra de Cristo porque yo no he acabado de entender todo lo que implicaría mi estatus sin esa obra de Cristo a mi favor ni Adán y Eva antes de caer pudieron cumplir con las obras de la ley ni Adán y Eva pudieron permanecer delante de Dios en un estado de santificación absoluta y cumpliendo la ley también de manera absoluta esas condiciones fueron llenadas solamente exclusivamente por Cristo y esa es la razón por la que la salvación tiene que ser por fe no por las obras de la ley y entonces yo puedo por lo que Cristo ha hecho vamos a seguir hablando tener un estado de santidad de tanta perfección que me permita estar en la presencia de Dios tú necesitaría para ser salvo por las obras de la ley santidad absoluta interna y externa a la santidad externa es que llamamos piedad de manera que la piedad es la práctica visible de la santificación o el estado absoluto de santidad invisible el problema es que aun cuando yo pueda hacerlo externamente nosotros podemos o sabemos que violamos la ley de Dios internamente Lutero creía y nosotros también que la persona salva si eres salvo tú mismo tú y yo no somos santos intrínsecamente en otras palabras yo no tengo una santidad propia que me gane aceptación delante de Dios no yo tengo una santidad otorgada es real pero no es propia es otorgada es dada es transferida de la persona de Cristo a mi favor de manera que Dios me encuentra acepto cuando ve la santidad de Cristo cargada a mi favor y eso es y ese es mi mérito aquello que Cristo tenía y al mismo tiempo los méritos que ganó a mi favor cuando cumplió la ley cuando murió cuando resucitó y entonces cuando el pecador se arrepiente reconociendo la obra de Cristo en la cruz y pide perdón y recibe dicho perdón Dios declara al pecador justo o justificado aunque él todavía sigue siendo un pecador o sea él es justo y él es pecador eso fue lo que Lutero decía en la época de la reforma justus e pecatore justo y pecador al mismo tiempo tu santidad no es intrínseca y esa es la enorme diferencia entre Roma y nosotros Roma entiende que tú recibes salvación después que tú has vivido tu vida y Dios termina examinando las obras de tu vida ahora Roma no entiende para que no se diga la cosa que ellos no enseñan Roma no entienden que la salvación es sin fe no eso sería como desacreditar algo que no es cierto una iglesia que no proclama eso no dice que es aparte de la fe nunca lo ha dicho ni en la época de la reforma no sino que su entendimiento es como el de los judaizantes tú tienes que tener fe en Cristo pero tú necesitas completar tu fe en Cristo con las obras que Roma entiende tú necesitas seguir y cumplir pero al final de tu vida Dios examina tu fe en Cristo y examina tus obras y si él encuentra tus obras lo suficientemente justas entonces Dios te declara justo y salvo por eso es que nunca sabes según Roma hasta que entra la presencia bueno hasta que está frente a Dios si eres salvo o no eres salvo porque hay que examinar y ver realmente si tus obras van a pasar el estándar bueno no tiene que esperar hasta ese momento no van a pasar el estándar entonces no es fe malas obras que hacemos los judaizantes estaban en el mismo sitio y querían continuar en las obras de la ley ahora recuerda para que podamos entender correctamente que el problema no era la ley de hecho el apóstol Pablo nos dice que la ley era buena santa y justa de manera que tú tienes algo que refleja el carácter de Dios que es bueno que es santo que es justo y sin embargo es un problema sí pero Pablo nos explica en la carta a los romanos cuál es el problema él dice en Romanos 7.12 que la ley era buena santa y justa pero era un problema y en 8.3 él dice sí la ley era un problema pero no tenía nada que ver con la ley sino por a causa de la debilidad de la carne la carne era incapaz de cumplir la ley de Dios de manera que el problema estaba en mí en relación con la ley tú puedes tratar de cumplir la ley de Dios de la cabalidad pero por mucho que trates es más tú puedes tratar de cumplirla hoy hoy solamente en el día de hoy y que Dios te diga mira si la cumples no de aquí a las 12 del día te voy a dar salvación y no la va a pasar nunca jamás de ahí la necesidad de Cristo su obra a mi favor el mejor representante de la raza humana Adán y su esposa Eva los mejores representantes sin naturaleza pecadora con una mente que podía someterse a la ley de Dios y que podía querer someterse a la ley de Dios fracasó el sumo sacerdote del antiguo testamento Aarón era un idólatra él creó un ídolo y llevó al pueblo a la adoración de un un becerro de oro el más grande profeta del antiguo testamento aquel que hablaba con Dios cara a cara no creo que fuera todos los días pero con frecuencia que estuvo en la presencia de Dios que bajó con el rostro transformado no pudo entrar a la tierra prometida porque violó la ley de Dios David el hombre conforme al corazón de Dios tú conoces la historia de David ni voy a entrar en ella Pedro el apóstol conoce su historia negó a Jesús tres veces la ley era buena era santa era justa pero la carne tenía una debilidad como lo expresó lo vivió Pedro cuando Cristo vino él inauguró una nueva obra era una era vital importante la era de la gracia y esa era de la gracia fue inaugurada por lo que él hizo en su cruz en su resurrección y eso fue cargado a nuestro a nuestro favor ahora es vital que tú puedas entender algunas de las cosas que están que están aquí en este en este texto y a la cual le vamos a llegar en un momento el judío había vivido cientos de años tratando infructuosamente de cumplir las obras de la ley pero la ley nunca pudo salvar al hombre la ley hacía una sola cosa acusaba al hombre de pecar él trataba de cumplirla y era como que regresaba a él y decía el problema es que por más que tratas eres culpable y por eso Pablo escribe en Romano 3.21 dice pero ahora aparte de la ley la justicia de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y los profetas como que aparte de la ley si la justicia de Dios aparte de la ley ha sido manifestada entonces ¿qué fue lo que se manifestó aparte de la ley? la persona de Cristo Jesús y claro que esa parte de la ley porque no tienen mi salvación ahora no tiene nada que ver con cumplir las obras de la ley en mi persona tuvo algo que ver con cumplir las obras de la ley pero tenía que cumplir la otra alguien que pudiera alguien que llenara el estándar alguien que no fallara y a eso fue que Cristo vino precisamente a cumplir las obras de la ley y cuando Dios me declara justo que es lo que Pablo está mencionando en el versículo 16 que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de Dios esta justificación implica un par de cosas distintas por un lado es un estatus delante de Dios es un estatus es una posición delante de Dios después que soy declarado justo y en segundo lugar es una justicia o rectitud moral lo que en el inglés traducen como righteousness que a mí no me pertenece como ya dijimos que es realmente transferida de la persona de Cristo a mi persona eso podía estar disponible para el hombre a través de la persona de Jesús y eso no vino por medio de la ley sino aparto de la ley como dice Pablo en Romano 3 21 de manera que el hombre podía alcanzar la justicia perfecta de Dios que le garantiza entrar al reino de los cielos de una forma real pero a través de otra persona que se la otorgaba y ese es el evangelio que me brinda la esperanza de que eso pueda ser ese es el mensaje de salvación que Cristo construyó por medio de su vida esta doctrina es tan vital que si tú remueve esta doctrina de la Biblia quítale esa sola doctrina de la Biblia y perdiste todo el árbol doctrinal no hay apoyo para ninguna otra doctrina en toda la Biblia si este punto de apoyo no existe de hecho Lutero decía que este es el artículo la enseñanza sobre el cual la iglesia o se levanta o se derrumba Lutero decía también que es una enseñanza tan vital que tú necesitas entenderla bien enseñársela a otros y martillarla en las cabezas de otros continuamente y uno podría decir pastor pero ya nosotros sabemos eso porque usted está gastando todo un sermón para hacer eso bueno porque si Pedro lo necesitó yo entiendo que nosotros probablemente lo necesitamos el reformador holandés Brackett decía la justificación es el alma del cristianismo y la fuente de todo verdadero consuelo y santificación escucha ahora el que se equivoca en esta doctrina se equivoca para su destrucción eterna vamos a regresar otra vez al versículo 16 porque no hemos salido de ese versículo todavía la palabra justificación aparece por primera vez en esta carta increíble que como tal no había aparecido antes es más increíble que esta es la primera carta de Pablo de manera que todas las enseñanzas que Pablo iba a traer posteriormente dependían de algo que él define en esta carta en el versículo 16 puesto que por las obras de la ley nadie será justificado eso es un una negación universal nadie y eso es lo mismo que Pablo dice en Romano 3.20 porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado la ley lo único que puede hacer es revelarte tu pecado en ese versículo 16 Pablo dice tres veces que por las obras de la ley en un solo versículo nadie puede ser justificado y en ese versículo 16 Pablo dice tres veces que es por la fe en Cristo Jesús que somos justificados en dos ocasiones lo dice exactamente de esa manera y en una dice que hemos creído en Cristo Jesús para justificación de manera que es lo mismo tres veces por las obras de la ley nadie puede tres veces por la fe en Cristo Jesús es que podemos en un solo versículo la palabra ahí para justificación es dikayo en el original es un término tomado prestado de las cortes judiciales literalmente hablando la justificación es lo opuesto de la condenación cuando un juez condena a alguien declara culpable a alguien es el antónimo de la condenación y la justificación cuando un juez justificaba a alguien recuerda que la palabra fue tomada prestada en las cortes judiciales entonces el juez declaraba a la persona no culpable recuerda esas dos palabras no culpable porque no lo declaraba inocente eso es eso lo increíble de la justificación nuestra es que nos han declarado no culpable pero no inocente tú has sido declarado no culpable a pesar de que eres culpable pero pastor eso es como ilógico porque no lo eres no eres inocente pero te declara no culpable si es que son dos cosas completamente diferentes y lo que hace la diferencia es la cruz ¿sabes por qué? porque en la cruz hubo un hombre que vino a representarme que si era inocente y él fue clavado en la cruz como culpable de manera que yo que no soy inocente pudiera ser declarado no culpable ¿entendiste el juego de palabras? Cristo viene como inocente se cuelga en la cruz y permite que lo declaren culpable para que en el tiempo yo que soy culpable pudiera declararme como inocente ¿cómo? porque ya dijimos que esa no es exactamente la palabra y es por eso que me han declarado no culpable ahora es es mejor que eso porque si tú si yo voy ahora a un juzgado delante de un juez y él en la potestad que tiene me dice mira te voy a declarar no culpable ¿tú sabes qué? todavía queda un récord en algún lugar de la justicia dominicana que habla de mi caso habla de mi transgresión y al final hay como un perdón de mi transgresión pero hay un récord de eso pero resulta que cuando nosotros somos justificados por lo que Cristo ha hecho no es simplemente que me perdonaron es que después que me perdonaron tomaron el récord que existía contra mí y lo deshicieron de manera que es como si yo nunca hubiese pecado anteriormente wow la evidencia de que soy transgresor ha sido destruida mira como Pablo explica esto a los colosenses en 2 14 y 15 y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne eso es lo gentil es tú y yo Dios les dio vida juntamente con Cristo habiéndonos perdonado todos los delitos entonces Dios me perdonó pero no lo dejó ahí habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio y lo clavó en la cruz imagina lo que Cristo ha hecho es que esto no te acusa la acusación donde está yo cumplí la ley yo deshice la ley de manera que no hay récord de transgresión tuya contra la ley lo que hay es un récord de que yo morí por ti te limpié de pecado te di mi santidad y sabes que es como si nunca hubiera pecado si eso no te lleva a vivir por Cristo para el resto de tus días nada lo va a hacer no hay amenaza no hay temor no hay nada que lo va a hacer que no sea la apreciación por lo que Cristo hizo por ti en la cruz ley fue clavada en la cruz y cancelada por Cristo y eso me da entrada tú sabes como tú sabes como David expresó eso si había un hombre en el antiguo testamento que podía como enseñarnos bien esto aunque él probablemente no lo podía entender tan bien como nosotros podemos ahora a la luz de todo lo revelado escucha como David lo dijo en el salmo 32 versículo 1 y 2 cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada cuyo pecado es cubierto la misma cosa cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño Juan bienaventurado es el hombre a quien el Señor no encuentra culpa ya Pablo cita este verso ese salmo de David en Romanos 4 y en 4.8 dice bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta ¿te acuerdas la pregunta de Job? ¿cómo puede el hombre ser hallado justo delante de Dios? ¿te acuerdas la pregunta de Bildad? ¿cómo puede ser el hombre hallado justo delante de Dios? ¿sabes qué? esa pregunta la respondieron en el Antiguo Testamento no hubo que esperar al Nuevo Testamento para saber cómo y la respondieron tan claramente como el Nuevo Testamento te lo dice la respondió Dios claro nadie podía responderla ¿cómo puede el hombre ser justo delante de Dios? ¿quién puede responder esa pregunta si no es Dios? Habacuc 2.4 el justo por la fe vivirá oh wow y eso está ahí pastor en el Antiguo Testamento sí está ahí el Antiguo Testamento apuntaba al Nuevo Testamento lo que el Antiguo no te reveló cómo era que eso iba a ocurrir pero Dios reveló en Habacuc Job dice ¿y cómo puede el hombre ser encontrado justo delante de Dios? y dice espérate te voy a decir te voy a enviar un profeta se llama Habacuc él te va a decir el justo o sea que ya ya se sabe que ese justo pero cómo es que él es justo por la fe vivirá luego se habla de Abraham en el Nuevo Testamento dice que Abraham creyó esa es fe y le fue contado por justicia de manera que el Antiguo Testamento mira mira lo increíble de la Palabra de Dios el Antiguo Testamento mira al Nuevo y dice el justo por la fe vivirá el Nuevo Testamento mira al viejo y dice pero eso estaba en la vida de Abraham porque Abraham creyó y le fue contado por justicia visto como el Antiguo el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo el Nuevo escondido en el Antiguo y como el Antiguo es revelado en el Nuevo ahora la fe de que habla la Biblia de que nos salva no es un conocimiento intelectual no es simplemente así y un día pasé adelante yo creí yo confesé al Señor Jesucristo como Señor y Salvador le pedí perdón todo eso puede ser verdad pero puede ser única y exclusivamente intelectual no intelectual en el sentido orgulloso del intelecto por así decirlo no cerebral de entendimiento no Santiago dice no así no Santiago escribe la carta y dice pero el problema que yo tengo aquí en Jerusalén porque le era la cabeza a la iglesia en Jerusalén es que yo veo gente que está diciendo eso pero después yo veo que en su vida yo como que no veo las obras típicas de la salvación no las que te ganan salvación sino las que reflejan que eres salvo y por eso es que Santiago escribe y dice bueno enséñame enséñame tú tus obras yo te voy a decir si tú eres salvo enséñame tus obras y yo te voy a enseñar mi fe por las obras en otras palabras hay fe que tienen una hay obras perdón que tienen una calidad tal que solamente se pueden explicar por una obra del Espíritu Santo en ti que genera un fruto que tú puedes decir eso es fruto de salvación pero hay otras obras que no tienen tal calidad pero son obras y Santiago dice no de esas no pero eso es que Santiago está hablando de que el hombre justificado Lutero tuvo un problema con el libro de Santiago originalmente o la carta de Santiago Lutero tuvo un problema con más de una carta tuvo un problema con Hebreos y con Judas pero no entraré pero porque Lutero venía de un trasfondo de la iglesia de Roma donde habían cosas que necesitaba entender también y que fue entendiendo en el tiempo Pablo está hablando de la justificación delante de Dios y eso es como es por la fe en Cristo Jesús y esa es la justificación que vale pero Santiago está hablando de la justificación porque Santiago habla de que el hombre es justificado por las obras pero Santiago está viendo la otra cara de la moneda y está diciendo no yo estoy hablando de la justificación delante de los hombres ¿cómo sabemos nosotros que realmente una persona es salva y que está en un estado de justificación Santiago 19 por sus obras pero son esas obras las que le dan salvación no, no, no es que esas son las obras el fruto del Espíritu que revelan el estado de salvación de su alma entonces eso es como entendemos el versículo 16 ahora donde Pablo dice tres veces que el hombre no es justificado por las obras de la ley tres veces y tres veces que el hombre es justificado por fe en Cristo Jesús versículo 17 pero si buscando ser justificado en Cristo es un verso un tanto complejo también nosotros hemos sido hallados pecadores ¿es Cristo entonces ministro de pecado? no, de ningún modo lo que Pablo está tratando de explicar es que si nosotros Pedro yo por ejemplo somos justificados por Cristo o en Cristo y ahora de repente nosotros como confiando en esa justificación somos hallados culpables pecamos entonces implica eso que Cristo que me llevó a creer en su justificación es el agente de pecado o sea Cristo es el culpable de que ahora como me creo justificado ahora yo voy y peco entonces Cristo es el culpable de la gente de pecado Pablo dice no, de ningún modo es como como se te ocurre pensar en una cosa similar entonces Pablo comienza o continúa explicando cuál sería la respuesta a eso que yo acabo de decir versículo 18 porque si yo redifico lo que en otro tiempo destruí yo mismo resulto transgresor en otras palabras en un tiempo yo me deshice de la ley ok entonces si yo ahora hago lo que Pedro está haciendo voy a redificar lo que destruí en un momento dado claro claro que me voy a encontrar como transgresor por más de una razón en primer lugar la ley que yo volví a colocar en su lugar me va a acusar me va a decir tú no me estás cumpliendo por así decirlo pues claro que soy encontrado transgresor pero hay otro problema y es que si yo dejé la ley cuando no debí haberla dejado entonces yo pequé y entonces ahora si estoy en Cristo y dejo a Cristo para abrazar la ley cuando no debí haberlo dejado también pequé ya lo dice en el versículo 19 pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios otro versículo como un tanto complejo como es que tú mueres a la ley mediante la ley la nueva traducción viviente nos ayuda un poquito a entender escucha la nueva traducción viviente le da como obtiene el entendimiento de un pasaje aunque no lo está traduciendo literalmente como que traduce el entendimiento ok lo más cercano posible esto es lo que dice pues cuando intenté obedecer la ley la ley misma me condenó por eso es que moría en la ley y moría en la ley mediante la ley así que moría en la ley es decir dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios ok traté de cumplir la ley la ley me mató y entonces como yo me di cuenta que no podía cumplir sus exigencias pues yo la dejé a un lado y en vez de vivir para la ley comencé a vivir para Dios había hubo un momento en la vida de Pablo cuando él pensó que había cumplido la ley de una forma intachable de hecho ese es el currículum que él le presenta a los filipenses que cuando le dice que él era tú sabes circuncidado el octavo día de la tribu de Benjamín fariseo de fariseo y ahí le dice en cuanto a la ley irreprensible en serio no Pablo Pablo sabía posteriormente aprendió posteriormente descubrió no que fue que el pecado que estaba en él lo había engañado eso es lo que le explica en la carta a los romanos el pecado que estaba en mí el pecado me engañó y por medio del engaño me mató ¿cómo fue que me mató? pues me dejó en una condición de mortandad pensando todo el tiempo que yo estaba bien cumpliendo la ley y eso es lo que él está tratando de explicarle a los gálatas ahora y yo morí a la ley finalmente entonces yo no voy a seguir esforzándome está Pablo diciendo por cumplir la ley yo voy ahora a vivir para Dios versículo 20 y 21 Pablo dice con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí esos dos versículos contienen la explicación de lo que implican dos cosas el estar en Cristo una frase muy paulina repetida en innumerables ocasiones a lo largo de sus cartas en Cristo en Cristo en Cristo e implican o mejor dicho estos dos versículos reflejan lo que es la identificación del creyente con Cristo ambas cosas ok la identificación del creyente con Cristo escucha con Cristo he sido crucificado en otras palabras cuando a Cristo lo clavaron a mí me clavaron cuando Cristo resucitó yo resucité literalmente hablando ¿por qué? porque mi identificación con Cristo depende de estar en Cristo y cuando estoy en Cristo lo que a Cristo le pasa a mí me pasa Cristo cumplió la ley yo cumplí la ley a Cristo lo crucificaron a mí me crucificaron Cristo resucitó pues yo fui crucificado Cristo pasó la prueba yo pasé la prueba y Pablo y Pablo está diciendo por eso que ya la vida que yo vivo no la vivo yo ¿cómo que no la vive tú Pablo? entonces ¿quién es que la vive? dice no que no la vivo yo entonces ¿quién es que la vive? la vive Cristo en mí ¿cómo que la vive Cristo? entonces Cristo está a la derecha del Padre sí pero él puso la tercera persona de la Trinidad para darme el poder la habilidad de que yo pueda vivir la vida que él compró para mí y no la vida de la carne que yo vivía en mi tiempo de condenación y de impiedad por tanto la vida que yo ahora vivo no la vivo en la carne yo la vivo en Cristo y más bien la vive Cristo en mí él me da el poder la disposición la motivación me da las promesas me da la garantía me da la perseverancia es él que la vive wow imagina los privilegios que nosotros tenemos ¿y dónde usted encuentra eso pastor de que cuando que Cristo es que vive esa vida está aquí la vivo por la fe en el Hijo de Dios entonces por la fe en el Hijo yo hago uso del poder que mora en mí que resucitó Cristo dentro de los muertos que es el poder del Espíritu Santo entonces la vida en Cristo se vive por fe en el poder del Espíritu y la segunda verdad que Pablo no se recuerda es que lo que hizo posible eso está ahí en el versículo 21 es que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿ok? Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿qué tú piensas que sería como la respuesta lógica racional a esto? aquí está Cristo y Él se entregó por mí aquí estoy yo se entregó por mí ¿cuál sería la respuesta lógica? como que la lógica diría que aquí estoy yo y ahora yo vivo para Él ¿no debería eso ser como la respuesta lógica? lo que bajó lo que estaba arriba bajó Cristo me amó y murió por mí ahora que yo recibí ese beneficio yo era el que estaba condenado lo menos que yo pueda hacer es tratar de ascender por así decirlo y vivir su vida eso es exactamente lo que Pablo le dice a los corintios en 5.15 y por todos murió ¿para qué? ¿para qué fue que murió Cristo? bueno aquí lo dice Pablo para los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos tú ves como la palabra de Dios se complementa se explica se expande se confirma Él murió por una razón bueno te salvó ok pero ahora que estás salvo para que ahora que tú vives ¿y cómo lo vives? en el poder del Espíritu por fe en Cristo ya tú no vivas para ti sino para aquel que murió y resucitó por él eso es la razón por la que Pablo le dice a los gálatas ya yo no vivo para mí yo vivo para Dios yo morí a la ley para vivir para Dios y finalmente Pablo dice a los gálatas en el versículo 21 no hago nula la gracia de Dios o sea yo no voy a yo no voy a anular la gracia de Dios esto es algo que vino a mí sin yo merecerlo Pedro con ese comportamiento con esa forma con ese regreso a judaizantes con abrazar esas obras de la ley ustedes saben lo que están haciendo ustedes están anulando la gracia de Dios y si anulan la gracia de Dios usted sabe qué va a pasar está anulando tu salvación y eso es exactamente como Pablo está concluyendo yo no voy a hacer nula la gracia de Dios porque si la justicia si la justicia término figurado viene por medio de la ley entonces Cristo murió en vano la justicia es ese estado de rectitud moral perfecto righteousness que hemos hablado en inglés si eso viene por medio de la ley si tú piensas que es el cumplimiento de la ley tú sabes que la crucifixión de Cristo fue una pérdida puesto en lenguaje vulgar pero no profano fue una estupidez un sin sentido crucificar a la segunda persona de la Trinidad cuando tú podías alcanzar ese estatus cumpliendo la ley y Pablo dice no yo no voy a anular la gracia de Dios de ningún modo imposible yo voy a proclamar la gracia de Dios yo voy a vivir la gracia de Dios yo voy a creer en la gracia de Dios yo voy a recibir la dádiva de Dios y le voy a decir a otro como es eso es lo que él escribe a los Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 cuando dice que cosa que la salvación es por gracia salvación es por gracia por medio de la fe y entonces él aclara ok es por fe pero yo ejercí la fe no espérate espérate no vaya tan rápido si tú ejerciste la fe pero escúchame esto la fe no es de vosotros ajá entonces la fe que yo ejerzo tampoco es mía es tuya después que te la dan y esto no es de vosotros sino que es un don de Dios Dios te dio la fe te dio por gracia la fe que ahora es tuya que ahora tú ejerces para que ahora tú puedas recibir salvación en Cristo Jesús como dirían en inglés no hay nada mejor que eso no hay nada que lo puedas superar si tú entiendes todo lo que estamos hablando hoy entiende la magnitud de la gracia de Dios y de las dádivas en plural de Dios sabes que tú no necesitas ninguna otra motivación para vivir la vida cristiana tú no necesitas como que tu vida vaya bien que todo te salga bien que tus hijos sean todos creyentes que nada falle que nada que no te falte nada tú sabes que tú tienes suficiente razón para vivir para Cristo en Cristo para la gloria de Cristo por gracia en Cristo en el poder de Cristo para proclamar y reflejar el evangelio de Cristo en conclusión la justificación implica número uno una justicia que proviene de Dios rectitud moral cuando piensa justicia en este sentido que proviene de Dios una justicia o rectitud moral lograda independientemente del hombre de tu esfuerzo o de la ley la justificación es un don es una gracia independientemente de las obras de la ley es imputada es cargada a tu cuenta no te la has ganado es dada a pecadores si no fuéramos pecadores no la necesitáramos es recibida por fe la justificación en último caso es la persona y la obediencia de Cristo en su obra de expiación hecha a mi favor la justificación por eso es que Pablo escribe a los corintios llama a Jesús usa varias palabras para definir a Jesús redención es una santificación es otra justificación es otra la justificación es la persona y la obediencia de Cristo en su obra de expiación hecha a favor mío y es dada como resultado de la unión con Cristo ese sería como el concepto cuando hablamos ahorita de la identificación con Cristo de estar en Cristo eso es lo que teológicamente ha sido llamado mi unión con Cristo es real y es completa por eso cuando él murió yo morí cuando él resucitó yo resucité cuando él fue declarado culpable en el tiempo yo fui declarado inocente porque él pagó por mí padre gracias gracias por tu gracia que es más grande que lo que yo me puedo imaginar de lo que yo puedo concebir gracias por tu gracia que es es algo que nosotros como seres humanos ni siquiera podemos como definir completamente como es posible que yo pueda recibir algo de una forma tan extraordinariamente inconcebible y que yo no haya tenido que ejercer ningún esfuerzo y que yo no tenga ningún mérito en lo recibido y eso solamente encuentra su explicación en la persona de Cristo padre gracias por dar tanto hijo por darte por una entrega que nosotros ni siquiera sabemos cómo corresponder a la hora de vivir gracias gracias Espíritu de Dios por hacer en nosotros lo que nosotros no podamos en Cristo Jesús en lo predicado y confiado amén bendiciones gracias